Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer preferencias de aplicaciones en Huawei Y7A. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Aplicaciones. Ahora pulsamos Aplicaciones, la primera opción, y pulsamos aquí a la derecha arriba estos tres puntos, y elegimos la última opción, Restablecer Preferencias, confirmamos aquí a la derecha, esperamos un poquito, y ya está, las preferencias ya estén restablecidas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!